Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien en casita. Ahora nos vamos a comunicar de esta manera, vamos a estar compartiendo por medio de videos. Yo siempre pienso en ustedes. Ahora vamos a seguir continuando las clases de esta manera. Para empezar vamos a cantar una canción que sería la de Juan Paco Pedro de la Mar. Juan Paco Pedro de la Mar Y ahora cantamos más suave. Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Y ahora cantamos muy suave. Muy suave. Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Ahora es escrito Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Y ahora completamente mudos Vamos a iniciar repasando las letras que hemos visto en casita. Esta es la consonante M Y su sonido es Es la M de manzana Y su trazo Es Esta es la M mayúscula y esta es la M minúscula La M mayúscula tiene cuatro trazos Y vamos a trabajar de las tres hacia el punto Iniciamos con la M mayúscula Y es línea vertical hacia arriba Paso número uno Paso número dos Línea inclinada hacia abajo Paso número tres Línea inclinada hacia arriba Paso número cuatro Línea inclinada hacia abajo Hasta llegar al punto En la M minúscula Esa va a tener tres pasos Y es de las tres hacia el punto Paso número uno Línea vertical hacia abajo Paso número dos Es línea curva Y es un arquito Paso número tres Siguiente arquito Hasta llegar al punto Es la M de mamá Nuestra mami nos está haciendo un rico pastel La siguiente letra O la siguiente consonante Es la letra P Y su sonido es Es con nuestros labios Y es la P de pera Su trazo Es de esta manera Esta es la P mayúscula Y esta es la P minúscula Y Trabajamos de la estrella hacia el punto La P mayúscula tiene dos pasos Iniciamos Número uno Línea vertical hacia abajo Número dos La P tiene una pancita O una línea curva Muy bien Luego la P minúscula Igual tiene solo dos pasos Y se trabaja de la estrella hacia el punto Línea vertical De arriba hacia abajo La P minúscula Tiene un círculo El paso número dos El círculo va hacia el lado izquierdo De la estrella hacia el punto De la estrella hacia el punto Es la S de sandía El trazo es De la estrella hacia el punto Y solo tiene únicamente un trazo La S mayúscula Y la S minúscula Iniciamos Son líneas curvas El lápiz o el crayón No se suelta Eso es de la S mayúscula Y luego la S minúscula Inicia de la estrella hacia el punto No se suelta O se levanta el lápiz Y hacemos el trazo Línea curva Es la S de serpiente La S minúscula de serpiente Seguimos con la consonante T La T Su sonido Es con la lengua Un poquito de fuera ¿Ve? Ese es el sonido de la T Es la T de tortuga Y su trazo Son únicamente líneas rectas No llevan ninguna curva Y es de la estrella hacia el punto La T mayúscula Tiene únicamente dos trazos La primera es línea horizontal Que es de la estrella hacia el punto El siguiente paso Es línea vertical hacia abajo Esa es la T mayúscula Luego la T minúscula Lleva también dos trazos Y es línea vertical hacia abajo Luego línea horizontal hacia el lado derecho De la estrella hacia el punto Es la T de tucán La siguiente es la L de luna Y el sonido es L Con la lengua hacia arriba Muy bien Es la L de luna La L también tiene solo trazos rectos No tiene ninguna curva La L mayúscula Tiene dos trazos Y es de la estrella hacia el punto Línea vertical hacia el punto Línea horizontal hacia el lado derecho La L minúscula Solamente tiene la L de luna hacia el lado derecho Solamente tiene un trazo Y también es de la estrella hacia el punto Línea vertical hacia abajo Y es la L de luna hacia abajo Y es la L de liebre ¿Se recuerdan que a la liebre les encanta saltar? La siguiente letra o consonante es la letra D La D de dedo Y su sonido es Es con la lengua y los dientes Ese es su sonido Y su trazo es Esta es la D mayúscula Y esta es la D minúscula Ambas tienen dos trazos La D mayúscula es Hacia abajo Línea vertical Siempre llegando al punto Y tiene una pancita Que es el trazo número 2 Muy bien Ambas líneas tienen que llegar al punto Luego en la D minúscula Tiene un círculo Y tiene una línea vertical Iniciamos haciendo la línea Vertical hacia abajo El círculo hacia el lado izquierdo Siempre de la estrella hacia el punto Es la D de dinosaurio La siguiente letra o consonante Es la letra F Y su sonido es Con los labios juntos Y es la F de flor Su trazo Es Esta es la F mayúscula Y la F minúscula La F mayúscula Tiene tres trazos Y líneas rectas El primer trazo Es de la estrella hacia el punto Línea vertical hacia abajo Segundo trazo De la estrella hacia el punto Línea horizontal El trazo número 3 Línea horizontal Esa es la F mayúscula La F minúscula Es una línea curva Que termina con una línea recta Es solo un espacio curva Es de la estrella hacia el punto Hacia abajo Paso número 2 Línea horizontal Es la F de foca Y esta foca Y esta foca se llama Fafirina La siguiente letra O consonante Es la N Y su sonido es Como una sonrisa Y es la N de Nube Su trazo Es de tres partes La N mayúscula Inicia De la estrella Hacia el punto Línea vertical Hacia arriba Línea inclinada Hacia abajo Línea vertical Hacia arriba Esa es la N mayúscula La N mayúscula Solo tiene trazos rectos La N minúscula Tiene un trazo recto Y un trazo curvo Inicia de la estrella Hacia el punto Línea vertical Hacia abajo Luego Trazo número 2 Línea curva Es un arco Hacia el punto Estas chicas Una se llama Nancy Y la otra se llama Noelia La siguiente letra O consonante Es la letra B Y su sonido Es B B Y es la B De Banano Su trazo Es De esta manera Esta es la B mayúscula Y esta es la B Minúscula La B mayúscula Tiene tres trazos Tiene Línea vertical Hacia abajo De la estrella Hacia el punto Trazo número 2 Línea curva O una pancita Trazo número 3 Otra línea curva Otra pancita Y llegamos al punto Ambas líneas Nos llegan al punto En la siguiente letra En la B minúscula Tiene solo dos trazos Es línea vertical Hacia abajo De la estrella Al punto El trazo número 2 Es un círculo El círculo Va Hacia el lado izquierdo De la estrella Hacia el punto Estas señoras Están Esperando Un hermoso Bebé Bebé Inicia Con La B mayúscula Y también Tiene La B minúscula Así terminamos De ver Nuestras consonantes Recuérdense En casita Lavarse las manitas Salir Solo lo necesario Adiós chicos Adiós Adiós Gracias.